¡Hola! ¿Qué tal? ¡Dambor televidentes! Esto es Until Dawn, capítulo 16. Ya vamos en el capítulo 16, ya vamos, según yo, un poquito después de la mitad, por las 5 horas que restan para el amanecer. Y estamos viendo que Josh es nuestro principal sospechoso en una puerta. Es nuestro principal sospechoso y... Y pues estamos en este hotel, quizás vayamos a encontrar a las chicas, a los chicos. A ver, esto se ve interesante. Y gracias por haber venido. Esta noche, llevaremos a cabo un pequeño experimento. Hola, hola niños. Nah, no suena bien. Sí es él. Grabación de voz, sí, sí es él. Y Sam ya se dio cuenta también. Este, creo que venimos de aquí, ¿no? ¿Por aquí puedo pasar? A ver ya, la chingada... No, sí quiero ver qué hay acá. O aquí sí voy a regresar. No, creo que aquí sí estoy regresando. ¡Ah, ya me perdí! Vamos a regresar un poquito y vamos a ver esa puerta. ¿Qué onda? Porque sí, acá vamos a seguir avanzando. A ver, querida Sam. Mi amor, Sam. Sí, aquí está este, este Josh. Bueno, creemos que es Josh. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Oh, pisó las piedras! ¡Ah! Una puerta. Ok. ¿Y si agarras una tabla o algo para defenderte? Esta es la puerta donde esos chicos estaban, pero quiero ver si encontramos algo. Nada, ok. Entonces sí vamos a tener que abrir esta puerta en este mismo instante. Ok. Ok, creo que todavía no hay nada aquí. Aquí está el muñeco. ¡Ah! Nuestra ropa. Perfecto. Espero que es esto. Supongo que puedo ver el video. Cámara de video. Pista encontrada. Supongo que les iba a hacer pensar que era Sam. Por Dios. Y maniquí con la ropa de Sam. ¿Y no puedo quitarle la ropa y ponérmela? ¡Ay, cabrón! Mike, ¿qué haces aquí abajo? ¡No mames, Mike! Oh, Mike, qué suerte que me encontraste. Tranquila. Tranquila. ¿Estás bien? Ok, preocupada. ¿Dónde está Jessica? Curiosa. ¿Cómo bajaste hasta aquí? No lo entiendo. ¿Cómo llegaste aquí y me encontraste? Hay un maldito psicópata en la montaña. Sí, me di cuenta. Vive en esta red de túneles. Yo estaba ahí buscando la salida y te vi por esta rejilla. No creo. Es que en un momento estaba en la montaña y en otro estaba en la casa y en otro estaba en la torre. Me atacó. También me enseñó estos videos. Y en uno se veía cómo asesinaban a Josh. Cómo lo desgarraba de esas malditas sierras. No es posible. Creo que ha estado viviendo aquí abajo y sea quien sea está obsesionado con Hannah y Beth. Dios mío. Pero eso no es lo peor. Encontré estos planos como un boceto de una máquina horrible igual en la que estaba Josh. Pero era falsa. Era para un maniquí. Sam, cálmate. Josh, quizá no esté muerto. Pero qué carajo está pasando aquí. Aquí hay una puerta. Ok, pero Sam, ¿cómo sabe lo de Josh? ¿Crees que puedas abrirla? Sam, ¿cómo se ha enterado de lo de Josh? Ya no sabía. Este, la puerta. Ok, a ver una mochila. No, esperen. Por ahí está mal. Ya no sabía nada de Josh, ¿o sí? Ah, no, sí. Porque vió los videos. Ok, la puerta ha de estar aquí del lado izquierdo. Y está bloqueada. Así que vamos a levantar esto. Esto funcionaría increíble con el Oculus Rift, ¿eh? Hola. Dios, te ves muy mal. También me alegra verte. ¿Qué estás haciendo? Pues resulta que la toalla no es el mejor vestuario para luchar contra maníacos asesinos, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Pues sí, este, no te interesa que veamos, por ejemplo. ¡Ándale, ándale! A ver, Mike, bájate el hombro, bájate. No, el hombro, bájate. Ay, Mike, qué aburrido. ¡Uf! ¡Wow! Como que esta chica venía a escalar o algo así. Se oyen como risas al principio, pero bueno. Ok, empuja, empuja. Oh, los hemos encontrado. Ah, vamos. Oh, pero este güey ya se mató. ¡Ah, chinga, pues no! ¿Qué pasó? Bueno, si te... Creo que te debiste imaginarlo una vez que te disparaste. ¡Sí es! ¡Sí, sí es! ¡Ay, Josh! ¡Ay, Josh! ¡Josh, Josh, Josh, Josh! ¡Oh, miren! Esta chica está viva. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, man! Lo que es tener suerte de perra. ¡Ay, por Dios! ¡3 AM! ¡Qué mierda! ¿Cuántas faltarán? ¿Tres horas? ¡Demonios! Ok, ok. Ya vimos qué va a ser. Ok. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Fallé! No me lo esperaba. Ok, una vez más, una vez más. ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! Muy bien. Pues todos tienen muy buena condición física para hacer eso. ¿Qué? 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 ¡Oh, fuck! ¡Au! Ahora quítate de ahí. Yo diría. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Ya valió. Esta pendeja. Por quedarte de pendeja ahí viendo. Ok, eh... Solo se cortó. No... No parece ser que se haya lastimado. ¡Ay, Dios! Aquí van 600 dólares. Espero que valga la pena. Me veía genial con ese top. ¡Oh! Toda una Boy Scout. Porque... Una Girl Scout. Porque veo... Tíos, como que todos eran unos chicos medio atléticos. Como que les habían a la escalada, al campismo, al tiro. Ya ven que Chris era bueno disparando. Ok, se oyen unos chillidos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no se callan? Yo creo que... Si hay un psicópata... Un monstruo... O algo... Yo creo que lo último que me voy a poner es estar gritando. A ver si me escucha. Ok, esperen. A ver, X. Yo no creo que sea pasada de ser ver. Ok, un carrito. ¿Y ahí qué? Debe haber algo. ¿Qué? Parece ser que no. Creo que empiezo a odiar estas minas. Se los juro. Ok. Oh, ok. El carrito de arriba, claro. Sí, ya entiendo. Ya entiendo. Sí, 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 sí. A ver, para arriba. Ajá. Aquí está el carrito. Este carrito nos va a ayudar. Ok. Ojalá. Ojalá. Y acabamos de quitar lo que viene siendo el freno. Y si no queremos hacer ruido, ya lo hicimos. El elevador. Y... Debería haber algo por aquí, ¿no? ¿Qué es eso? Oh, ok. Una linterna. Debería haber algo por aquí, este... ¿Qué es eso? Oh, es para lo del chequeo. Son... Han de tener que ver con las 30 tarjetas que encontramos para checar. ¡Wow! Veamos, este... El elevador sigue ahí. Ok. Entonces esas 30 tarjetas eran de los mineros. Vamos a jalar esto. Y nos sirve. No, te apures. Ya vi cómo. Ok, este... Habíamos visto el fuego... Al principio, cuando Hannah y Beth estaban... Escapando. Y ahí pudimos ver también a Depredador y a Jason. Este... Y obviamente son personas distintas. Porque Josh no estaba dispuesto de payaso en el... Cuando empezó todo. Estaba... Que... Muerto de pedo. Y el Depredador, este... Tampoco creo que sea Jason. Entonces... Ha de haber 3 villanos. O 3 sospechosos. O... Bueno, ya son los dos. ¡Buta madre! Oh, 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 oh. Esperen, esperen, esperen. Oh, oh, oh. ¡Ay, maldita! ¡Oh, Dios! Eh, eh, sí. Eso sí es mala suerte. Supongo que eso te pasa por ser tan maldita. ¡Uy! ¡Cállate! ¡Eres bien histérica! Por cierto, el otro día aprendí que significa histérica. Yo ya sabía que era de útero, pero yo entendí por qué daba la histeria. Si a ustedes les interesa saber qué es histeria, la histeria es lo mismo que cuando le dicen a una cajera que está bien mal cogida. Esa es la histeria. ¿De verdad? O también una mujer que, pues, no ha tenido por mucho tiempo algo de actividad, entonces... Ustedes saben de qué actividad, entonces, está un poquito estresada. Eso es la histeria. Muy bien. Ah, miren, aquí hay algo. ¿Un muertito? ¿Qué es esto? Es raro. Es raro. Pues, ¿por qué va a ser raro? Es una mina. Una caja de almuerzo. O una foto. Debe haber algo escrito atrás. Querido Billy, regresaré pronto a casa sano y salvo de tu esposa e hija, Agnes y Luis. Ah, regresa. O sea, le están diciendo que regrese besos. Ah. Qué bonito. Este, aquí es todo lo que hay. Y bueno, damaro televidentes. Vamos a cortarle aquí un poquito a los 14 minutos. Esto es Until Dawn, capítulo 16. Espero que les esté gustando. Espero que le den like, compartan, comenten, denle favoritos, lo que ustedes quieran para apoyar este canal. Y además, soy yo. Muchísimas gracias. Bye.